Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Juan. Aquel día Jesús dijo a los judíos, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto, y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, este capítulo 6 del Evangelio de Juan tiene una riqueza enorme, y es conveniente que nos sentemos a leerlo y releerlo, hasta comprender qué significa esto de que Jesús es el pan de vida, y que solamente los que coman de este pan podrán vivir para siempre. Y para lograr acercarnos a comprender este Evangelio, es necesario tener a mano unos datos claves, que nos harán más fácil su comprensión. El primero de ellos es, que Jesús, la noche del Jueves Santo, cuando cenó con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, pronunció la bendición, y lo parió diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. También tomó el cáliz en sus manos y dijo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Y al final les dijo, Hagan esto en memoria mía. Pues resulta, que todos los discípulos de Jesús, sin importar en cuál lugar se encontraban, se reunían de ordinario, para partir el pan, y así cumplir con el mandato que Jesús les había hecho. Y generalmente, estos encuentros, se hacían en horas de la noche, para celebrar así, la cena del Señor. Y el apóstol Juan, que es el último en escribir el Evangelio, aprovecha para dar a todos los cristianos una explicación bastante profunda de lo que significa esto de que Jesús es el pan de vida, y que todos debemos comer de este pan para poder tener vida verdadera, porque hay muchos vivos que están muertos, porque no tienen en su corazón a Jesús, que es el único que puede darnos vida. Y hay algo aquí, que debemos traer a colación. Jesús no desprecia la comida del cuerpo, pues recordemos, que antes de dirigir al pueblo este discurso, Él multiplicó aquellos cinco panes y los dos peces, para dar de comer a unos cinco mil. O sea, que primero alimenta a la comunidad físicamente, para luego alimentarla espiritualmente. Y creo que es eso, lo que también nosotros debemos hacer en estos días. Tener una alimentación balanceada, rica en nutrientes, para así estar fuertes, para vencer las dificultades por las que tenemos que atravesar. Pero sin descuidar el alimento espiritual que debe ser fundamental en nuestras vidas. Y por ejemplo, sería muy bueno que cada uno tomara un momento del día para alimentar el espíritu leyendo asiduamente la palabra de Dios. Y así, dejar de tener la Biblia en la casa como una pieza de decoración, y darle el uso para el que realmente ella fue escrita. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!